Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de la vida, te alabo, te alabo Mientras vida existe, te alabo, te alabo, te alabo Mientras vida existe, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo El vijito, me sostiene y no me deja traducir Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de la vida, te alabo, te alabo, te alabo Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo Te alabo, 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 te alabo La expresión para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presión en tu ser. Y alabas, y alabas, y mi alma no se cansa de alabarte, y alabas, y alabas, y alabas. En ti voy a evitar, de que su hijo me perseguí. Y alabas, 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 y alabas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Galardo! 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 ¿Dónde está mi Señor? ¡Mi Rey! ¡Galardo! 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 ¿Dónde está mi Señor? ¡Mi Rey! ¡Apláudele fuerte! Que espera el pecado, dice Dios El rey con Jesús Cristo, con amor El rey con Jesús, con amor El rey con Jesús, con amor El rey con Jesús, con amor Tengo ángelos ¿Dónde está mi Señor? El rey con Jesús Tengo ángelos ¿Dónde está mi Señor? Gracias Jesús Aleluya Si sirvo a ti Señor, por lealtad Espero el balardo más allá Si en la trupa estoy, y si yo En fin, el Señor, y ahí me levantaré Tengo ángelos Tengo ángelos Tengo ángelos ¿Dónde está mi Señor? Mi rey Tengo ángelos 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 ¡Aleluya! Si sirvo, mi Señor, con lealtad, me espero un galardón más allá. ¡Buenas, Shadkamek! Si en la tumba estoy, y si yo viviré, el Señor. Y ahí me levantará. ¡Aleluya! ¡Buenas, Shadkamek! ¡Aleluya! Mi corazón, díganlo. Mi corazón, te quiere expresar, lo que yo siempre quiero decir. ¡Aleluya! Mi corazón, es lo que canto para mi Señor. Mi corazón, te quiere expresar, lo que yo siempre quiero decir. Mi alabanza, mi corazón, es lo que canto para mi Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi salvador, porque eres digno de adoración. ¡Aleluya! 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 Mi corazón, es lo que canto para mi Señor. ¡Aleluya! 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 Que yo te amo con todo mi corazón. Pero nada más de gran nature, es lo que canto para mi Señor. Te alabaré Mi salvador Porque eres digno Te alabaré Mi salvador Porque eres digno Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Aleluya 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 Si el Espíritu de Dios Está en este lugar ¡Levanten su mano! Si el Espíritu de Dios Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Yo quiero que empiece a aplaudir todos Todos Aplaudan 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 Fuerte 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 Más fuerte que es para Dios en esta noche Fuerte los aplausos en esta noche Más Un poquito más Es para Dios Es para Dios Es para Dios Es para Dios Aleluya ¿No se está viendo? Es el Espíritu Santo que está con nosotros Que pone paz Que pone gozo Aleluya Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Así te adoramos tu abrazo Si Señor Si Señor Si Señor Si Señor El Espíritu de Dios está Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Es aquí Es aquí Para tu amor Es aquí Para liberar Es aquí Para violar el Espíritu de Dios se siente Dígalo Muévete en mi 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 corazón Y en mi vida me tuve amor Muévete en mi Dios en mi Muévete 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 en mi Mi mente en mi corazón Y en mi vida me tuve amor Muévete en mi Dios en mi Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Dios en mi Muévete en mi Muévete en mi ¿alguien puede decir? Amén Cuantos gritan gloria a Dios Cuantos saben que nada nos hace Después de parar del amor de Cristo, y la vida, y la muerte, y un problemita mi hermano, ¡Aleluya! Gracias por tu amor Señor, ese amor incondicional, ¡Aleluya! ¡Que adoramos Señor! Ven y nos podés separar 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 El amor de Cristo, ¡Que adoramos Señor! Mira, mira Mira por Cristo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En esta noche queremos escuchar al pueblo de Dios cantándole, ¿están listos? ¿Qué bueno es el Señor? 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 ¿Cuántos se gozan en esta noche? ¿Qué? ¿Qué bueno es el Señor? 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 Gloria a Dios Te adoramos Señor Aplaudan Aplaudan Necesito yo De tu presencia Para ser feliz necesitamos de Dios Chia Palma, chere Dios en esta noche Aleluya Así se alaba Dios Más que todas las cosas De Dios Yo necesito de tu amor De tu poder Señor No te adoramos Mi alma te alaba Señor Porque tú has sido fiel Canta camino en esta noche Necesito yo De tu presencia Para hacerte feliz Necesito de ti No hay quien fuera de ti Para mi alma Porque 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 tu corazón No hay quien fuera de ti Solo encuentra alivio En tu creado Agua Jehová Agua Jehová Por tu vida Por tu vida Por tu vida En el mundo no hay En el mundo no hay En el mundo no hay Nada que pueda brindar Mi pobre corazón Señor Señor Como aquella flor Necesita La lluvia Como el pobre pez Se muere sin su paz Señor Señor Así Mi pobre Se muere Se muere De los dios Y lejos Si le parás En el mundo no hay Luz de amor Gracias por tu amor incondicional Amor, a pesar de todo De las luchas y de las pruebas sabores Estás conmigo en este Por eso te amo Por eso te canto, mi amor Aleluya Que dolor Y ande conmigo Amor, a pesar de todo 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 De la herida, mi pobre corazón Como aquella flor bendecía la lluvia Como el pobre pez se puede fumar Así, pobre pez se puede negociar La humildad y el Poder de Amor Que nosotros amaste primero, Señor Entonces amamos Hoy escrito en el nombre de Jesús Amiga la paz a mi Dios Amiga la paz a tu Señor Amiga la paz a tu Señor